Buenos días, vamos a empezar a hablar de la atención al presente para enfermos de Alzheimer. Este ha sido un proyecto desarrollado en colaboración con la Universidad de La Laguna con el objetivo de obtener el grado de doctor y la Asociación Canaria para el Desarrollo de la Atención con el objetivo de mejorar la atención a los enfermos de Alzheimer. Uno de los grandes problemas en general en el mundo occidental es el diagnóstico de la enfermedad en fases precoces pero no solo el diagnóstico de la enfermedad en fases precoces sino también el tratamiento. Sobre todo porque una de cada cuatro personas mayores de 80 años van a tener una demencia y una de cada dos mayores de 90 y en un mundo que envejece a pasos agigantados esto es un problema de principal magnitud. La atención al presente es un desarrollo conceptual práctico de ejercicios derribados de las prácticas de mindfulness. Hemos decidido prescindir del concepto mindfulness porque se está haciendo un uso coloquial del término y actualmente se está favoreciendo que se confunda las ciencias de la salud con otras prácticas que carecen de una evidencia científica. Entonces es importante enmarcar la atención al presente dentro de la ciencia y de las neurociencias actuales. La atención al presente podemos definirla como mantener la atención en la actividad que se está desarrollando en el momento presente con una actitud de aceptación y afecto por lo que se hace. Es lo que decía Tit Nahan, ¿no? Si comes, come. Si bebes, bebes. Si paseas, paseas. Él lo exponía como diciendo, haz cualquier cosa como si tuvieses al niño de tus ojos en tus manos. Nosotros no dejaríamos que se cayese. Lo atenderíamos con devoción, con ternura, prestandole perfecta atención a lo que está haciendo, ¿no? Por eso simplemente la atención al presente es volver una y otra vez a retomar el flujo voluntario e intencionado de la atención cuando perdemos el hilo del estímulo que hayamos decidido focalizar. Es darse cuenta con afecto. En este sentido, la atención no es algo nuevo. Lo nuevo es cómo atender a la experiencia presente, la actitud. La investigación neurocientífica acerca de las prácticas basadas en la atención muestra que se produce una sincronización de las ondas cerebrales, una activación de las áreas córticos, subcorticales, con especial afinidad por las áreas temporales y el hipocampo específicamente, que es una área involucrada directamente en la enfermedad de Alzheimer. También hay una modificación de las estructuras y la función cerebral en el estado de reposo. Esto es muy importante porque parece muchas veces que el no hacer nada no puede mejorar los estados cerebrales. Y también, por último, destacar que hay una conservación de los telómeros, aspecto que indica una mayor viabilidad celular. Por tanto, lo que hace que las células, especialmente las neuronas, tengan una posibilidad de llegar a una edad más longeva sin patologías cerebrales asociadas al envejecimiento. ¿Qué grupos de investigación están trabajando en estos hallazgos neurocientíficos? En primer lugar, me gustaría destacar el grupo de Kahn y Poli, porque ellos tradicionalmente han trabajado mucho con el etacifarograma. Ellos han descubierto que principalmente se consigue el desarrollo del estudio de unas ondas deltas o tetas a través de la práctica del ejercicio pasado en la atención al presente. Esto es muy importante porque son registros que lo que se produce cuando hay una actividad cerebral sincronizada del cerebro. Por otro lado, estudios de Kerry, y también hay otros estudios, lo que han indicado que se producen ondas alfa. Es importante destacar que aquí no hay un consenso entre una cosa y otra, pero lo que sí es importante es destacar que se produce una sincronización cuando uno está trabajando y practicando de forma atenta, porque todo el cerebro se modifica. Aquí vemos uno de los resultados del estudio de Kahn y Poli, donde vemos cómo los participantes y practicantes de ejercicios de atención consiguen una sincronización de las ondas cerebrales, sobre todo en áreas frontomediales. También es importante destacar cómo se produce una activación de áreas córticos o subcorticales. Las áreas corticales las vemos en la siguiente lámina, el cerebro coloreado, y las áreas subcorticales son aquellas estructuras profundas que lo que hacen referencia a las primeras áreas cerebrales que se desarrollan en los estados embrionarios. En concreto vemos cómo después de tan sólo ocho semanas se produce una activación de áreas corticales y subcorticales, como puede verse en las siguientes imágenes que son del trabajo de Hoxell del año 2011. Aquí vemos cómo la práctica de MBCR, que es lo que ellos practicaron, que es el programa de Maifune basado en la reducción del estrés de K-vaxin, produce una mejoría en el corte cingulado, en las áreas temporoparietales, también en el cerebelo, y también específicamente en el hipocampo, como ya adelantamos anteriormente, y esto nos hace indicar que esta práctica es muy útil para la enfermedad de Alzheimer, y sobre todo para conseguir mantener la activación en esta zona. Uno de los aspectos importantes son los mecanismos neurales que están a la base de la atención al presente. El equipo de Malinovsky en Liverpool lo que ha desarrollado son cinco fases específicas por las que pasa una persona cuando está haciendo atención. La primera es la fase de alerta o la fase de atención intencional, donde uno focaliza el estímulo que haya desarrollado. Esto normalmente pasa en un segundo plano cuando nos despistamos, nos distraemos por alguna razón y entramos en piloto automático, y podemos incluso seguir haciendo una atención focalizada, pero no estamos prestando atención al estímulo que habíamos decidido. Entonces tengo que volver otra vez a retomar la actividad y tengo que volver a fijar la atención. Esto es importante porque me conduce a la función ejecutiva y es darme cuenta cuando me voy a distraer y poder tener la capacidad de inhibir para seguir atendiendo a lo que haya decidido y por último nos permite desarrollar la capacidad de orientación en función del estímulo elegido. Como vemos, se producen muchas capacidades, la atención tiene muchos procesos neuropsicológicos y muchos procesos cognitivos implicados, no solo un proceso específico, lo cual es importante porque con un ejercicio muy simple permite el desarrollo de una capacidad compleja. En general, algunos beneficios que ha demostrado las prácticas de mindfulness o atención en las personas mayores que están estrechamente ligadas con la enfermedad de Alzheimer porque son factores de riesgo son el estrés, la depresión y la ansiedad, la hipertensión, fatiga crónica, alteraciones del sueño y también se ha visto que estas prácticas tienen un beneficio en el dolor, en las capacidades cognitivas. Hay algunos estudios como el estudio de Wells del pasado año 2013 que por primera vez han demostrado que en una práctica basada en el MBCR es capaz de mejorar las capacidades cognitivas. El objetivo principal que hemos tenido nosotros con este estudio un poco viendo estos antecedentes de forma breve es conseguir validar un tratamiento no farmacológico basado en el mindfulness, basado en la atención plena que lo hemos dado por llamar el Mindfulness Based Alzheimer Stimulation o la estimulación para el Alzheimer basado en Mindfulness. Y el objetivo secundario también es conocer la eficacia de otros tratamientos no farmacológicos utilizados habitualmente en la demencia porque muchas veces utilizamos en nuestro contexto estimulación cognitiva, relajación y otro tipo de tratamientos pero no tenemos una evidencia suficiente que demuestre que son realmente útiles a largo plazo en un periodo de dos años. Simplemente para hacer un pequeño guiño a lo que es la enfermedad de Alzheimer podemos decir que es la gran incógnita que tenemos actualmente en el siglo XXI. No tenemos una respuesta adecuada a qué es lo que produce la enfermedad. La enfermedad actualmente se sigue diagnosticando según los criterios establecidos por consenso y actualmente hay una serie de criterios establecidos por diferentes grupos de investigadores a nivel internacional. Actualmente los últimos son del año 2011 del Instituto de Envejecimiento y la Asociación de Alzheimer en Norteamericana pero hay otros criterios que han sido utilizados tradicionalmente desde los años 80 como los criterios de la NIS-ARDA que son después lo que se han revisado para tomar los criterios nuevos en el año 2011. No obstante, a lo largo de todo este periodo de tiempo en estos casi 30 años ha habido muchos criterios a la hora de definir lo que es la demencia, el DCM, la CIE, el CANDES en Europa y esto ha generado cierta controversia, cierta discrepancia entre que es una demencia tipo ADM y que no. Actualmente esperamos que en los próximos años se puedan fijar mejor los criterios utilizando los criterios que propone la NIA. No obstante, a pesar de esto en la enfermedad de Alzheimer lo que hay que dejar claro es que tiene una etiología multifactorial y esta fue descrita desde su origen cuando el propio Aloy Alzheimer a la hora de describir el caso de Augusta B. él demostró que no solo se producía un deterioro neurodegenerativo una pérdida de masa neural sino también había otros aspectos dentro de la propia patología como es los trastornos cerebrovasculares asociados. Sin embargo, tenemos que valorar hoy día la enfermedad de un punto de vista mayor porque no sabemos exactamente qué es lo que produce. Hay muchas teorías y la más avalada es la teoría de la beta-amiloide, la cascada, la conformación de la tau, ¿no? Pero no tenemos a ciencia cierta datos para decir que la causa es esta, ¿no? Tenemos grandes controversias por ejemplo, el Nang Stavi de Snowdon lo que ha demostrado con un cerebro deteriorado con una hemecia tipo Alzheimer grave no ha producido la enfermedad. Otros también estudios curiosos como el estudio de Archer que también demostraba como un jugador ajedrecista un gran maestro ajedrecista también teniendo post-morte en un cerebro tipo Alzheimer muy evolucionado lo que sería el equivalente a una demencia avanzada en un talio 7 de Reib no presentaba tampoco esta patología. A nivel general podemos destacar que las manifestaciones clínicas de la enfermedad de Alzheimer las valoramos en cuatro áreas. las principales, y es las que piden la FDA para que un fármaco sea útil son las manifestaciones cognitivas o sea que las personas pueden tener un equilibrio en la memoria, la capacidad de razonamiento el lenguaje, la percepción y también las manifestaciones funcionales y esto tiene que ver con ser autónomo durante más tiempo el poder embalerme por mí mismo ser capaz de vestirme, de comer, etc. otras manifestaciones son las manifestaciones psicopatológicas la disfunción social que a lo largo del curso de la enfermedad va generando grandes problemas y son los que realmente mayor demanda presentan en los familiares en las consultas. El tratamiento que se solicita hoy día para la enfermedad de Alzheimer es un tratamiento integrado en un tratamiento farmacológico por un lado algún inhibidor de la acetilcolincerasa y tenemos tres o la memantina y por otro lado el desarrollo de tratamientos no farmacológicos este tratamiento englobado entre lo que es un tratamiento integral lo que se ha visto es que mejora la evolución de la demencia durante más tiempo los tratamientos no farmacológicos aplicados a la enfermedad de Alzheimer vienen ya desde muy antiguo desde los años 50 del siglo pasado y lo que se ha visto aplicando estudios científicos o todos los estallos clínicos eletorizados es que solo tenemos un efecto ligero sobre la cognición y la funcionalidad donde hay un efecto moderado en la utilidad de estos tratamientos es en el ámbito de la conducta o la calidad de vida cuando se asesora al cuidado principal no obstante estos datos a pesar de que sean solo un efecto ligero moderado lo que nos viene un poco a demostrar es importante seguir investigando para conseguir nuevos tratamientos no farmacológicos porque sí que colaboran el beneficio y el bienestar de las personas con enfermedad de Alzheimer y sus familiares también en el cuadro 1 podemos ver los principales fármacos que tenemos actualmente en el mercado en el año 93 apareció el primero que es la tagrina aunque ha sido abandonado porque es un fármaco muy hepatotóxico y actualmente tenemos el donepecilo la ribastimina la galantamina como los principales fármacos para empezar a prescribirlo y a empezar el tratamiento farmacológico en las demencias en fases leves y moderadas no siendo muy evidente la utilidad de estos fármacos en fases avanzadas para la cognición no obstante sí que tiene cierta utilidad en la psicopatología por tanto muchas veces no es conveniente retirarlo porque aparecen más trastornos de conducta en los pacientes y el último fármaco apareció en el año 2002 que es la memantina y aunque Moebius en el 2004 afirmaba que también en estados leves era útil normalmente se recomienda para estados avanzados aunque la utilidad de la combinación de estados leves con pacientes demuestra que es útil en el manejo de los trastornos de conducta y también en el mantenimiento de la cognición durante más tiempo fíjense que desde el año 2002 no tenemos un nuevo fármaco esto ha pasado porque principalmente no hemos abordado un aspecto de la patología tan complejo como la degeneración que antes hablábamos con la fosforilación de la tau la vitamina problemas con vitamina B12 con acido fólico etcétera problemas con la cascada de la betamiloide los problemas cerebrovasculares todo esto genera muchas veces un problema macro a nivel cerebral que solo se ha ido mirando con aspectos micro como los depósitos de betamiloide o la sobrevivención de la tau y esto ha hecho que no se consiga un fármaco que pueda intervenir realmente sobre los cambios sistémicos que se producen en el cerebro y esto ha hecho que todos los fármacos que se han estudiado en los últimos 10 años hayan fracasado y es en este contexto de falta de alternativas terapéuticas tanto farmacológicas como no farmacológicas y ante una enfermedad de etiología todavía por definir y de probable carácter multifactorial donde surge nuestro interés para aplicar un tratamiento psicológico para la enfermedad de Alzheimer basado en la atención al presente o en el mindfulness como forma de afrontar una situación nueva en la vejez para esto nosotros hemos desarrollado un ensayo clínico de medidas repetidas donde hemos controlado variables sociodemográficas como el género la residencia la formación académica profesional etc. variables también clínicas en concreto miramos el marcador ARAPOE porque la mayor parte de los enfermos se sabe que tienen un alelo E4 también la diabetes la hipertensión diferentes calciopatías la dislipemia el colesterol los triglicéridos y también la psicopatología se hizo el estudio a doble ciego los sujetos no sabían a que grupos iban a participar los evaluadores tampoco participaban en la intervención las personas que realizaban la intervención eran personas que no tenían contacto unos con otros no habían participado a lo largo del estudio se desarrollaron tres grupos experimentales y uno control el primer grupo experimental era el grupo de mindfulness o atención al presente el segundo grupo un grupo de estimulación cognitiva de forma tradicional aquí utilizamos el programa de psicostimulación integral que propone en España la fundación ACE con Tarraguevoada y por último un programa clásico de relajación muscular progresiva los análisis que desarrollamos son análisis no paramétricos tanto intergrupos como intergrupos porque los resultados no se ajustaban a la normalidad los criterios de inclusión es que todos los pacientes tenían que tomar don y pecilo también desarrollar cuadernos de repaso de Tarrague y Boada porque siempre los neurólogos cuando uno va a la consulta le dicen que haga estimulación cognitiva de papel y lápiz se incluyeron personas con un GES de 3 y 4 o sea que tuvieron un mini mental en el MMS superior a 18 puntos y la enfermedad de Alzheimer probable según los criterios de la NIS ARDA y un consentimiento firmado tanto por el paciente como por el jugador principal se excluyeron cualquier enfermedad neurológica generativa que no sea enfermedad de Alzheimer otras demencias no Alzheimer basculares mixtas otra medicación antidemencia que no sea don epecilo por ejemplo ribastimina, galantamina síndromes geniáticos evolucionados que impidiesen que el paciente tuviese un mínimo de dos años en el tratamiento antecedentes de trastornos psicóticos también historia de abuso o dependencia de alcohol y otras sustancias y esto nos llevó a plantear el siguiente método de trabajo se evaluó mediante una evaluación neurobiética integral siguiendo las recomendaciones de la ION y su grupo de trabajo y para eso utilizamos un programa de evaluación neurogeriátrica como el MANUVE desarrollado por Novartis y utilizamos el CANDES para hacer la evaluación en las siguientes escalas se puede ver en las siguientes gráficas las diferentes escalas a nivel cognitivo usamos el CANCOC el AMT que es la Previa Mental Test y el Mini Mental la funcionalidad utilizamos la escala de demencias de Blesec el RDRS2 del IN y a nivel psicopatológico utilizamos el Yesabac para evaluar depresión el Hamilton también para evaluar depresión aunque nos intensaban aquí más los ítems y el NPI donde se mire psicopatología y trastorno de conducta en total había 502 personas que quisieron participar en nuestro estudio y finalmente nos quedamos con 168 se autorizaron los grupos las personas los diferentes grupos quedándonos con 41 para el grupo de atención o Mindful 36 para el grupo estimulación cognitiva 45 para el grupo de relajación y 42 para el grupo control es importante destacar que solo se perdieron a lo largo del estudio 7 personas principalmente porque por fallecimientos no hubo más pérdidas porque lo que le garantizamos es una atención gratuita durante todo este tiempo y desafortunadamente actualmente en Canarias en las Islas Canarias en España tampoco hay un servicio público de atención a las demencias que está en fase de construcción los grupos de tratamiento experimental el primero era un ejercicio de relajación muscular progresiva que no me voy a detener en ellos pero simplemente destacar que son la atención y distensión muscular de diferentes áreas musculares por ejemplo el puño apretamos el puño y soltamos rápidamente para ver la diferencia el segundo era un grupo de estimulación cognitiva grupal y aquí hacíamos diferentes actividades activas de papel y lápiz dinámicas de grupo destinadas un poco a potenciar las diferentes capacidades ¿no? la memoria el razonamiento el lenguaje etc. y por último vamos a presentar el programa cognitivo conductual que es nuestra propuesta para los enfermos de Alzheimer que se basó en el programa el programa MBCR destacado anteriormente de K-Vaccine y algunas adaptaciones de miro y colaboradores también el programa para cuidado de personas mayores basado en Mindfulness que ha desarrollado Lucía McVill también este está basado en el programa de MBCR de K-Vaccine en la técnica de yoga de Kirtan Krillan aplicada por Karsa a diferentes enfermos con demencia y también ejercicios de integración sensorial basado en el desarrollo de aire a través de la estimulación multisensorial y por último las prácticas informales en casa los ejercicios de yoga son ejercicios sencillos como podemos ver en la siguiente gráfica y son ejercicios en silla porque la mayoría de personas mayores pueden tener ciertas dificultades de movilidad pero lo hacemos sentados o apoyándonos en la silla a veces haciendo un pequeño ejercicio de equilibrio etc. el Kirtan Krillan es un ejercicio que es un tapping donde se canta una cancioncilla que es Satanama a la vez que se va uniendo el pulgar con cada uno de los dedos y la tercera fase es una visualización cada vez que voy haciendo un cambio voy imaginando que entra hacia la cabeza una especie de rayo se proyecta hacia el centro de la cabeza se proyecta después hacia la frente y después se proyecta nuevamente fuera esta última fase del ejercicio es más difícil para los enfermos de Alzheimer pero en general lo que es el tapping y el mantra si lo pudieron hacer sin problema otro aspecto importante son las técnicas de respiración especialmente la respiración centrada simplemente en cómo entra y sale el aire en la nariz a través de contar las respiraciones pero con el objetivo de focalizar la atención y mejorar la concentración y sentir cómo entra el aire más frío y sale más caliente y por último las meditaciones de los sentidos basadas en la estimulación multisensorial tanto del gusto presentando diferentes sabores pero no para que nos digan lo que son como se haría en la estimulación cognitiva sino simplemente para que los perciban y los discriminen con el oído a través de música a través de la vista con imágenes a través del tacto simplemente sintiendo diferentes texturas rugosas lisas en la propia piel y el olfato a través de olores y por último el sexto sentido descrito por William Jane entre otros donde habla de la propia excepción y de la interocepción y esto lo desarrollamos en el bodiscan o el rastro de sensaciones corporales que es uno de los ejercicios básicos del MBCR de Kabat-Zinn y por último la parte más importante probablemente de todo esto no eran los entrenamientos que hacíamos en algunos de estos ejercicios sino las prácticas informales en casa donde se le pedían a los enfermos y a sus cuidadores porque el entrenamiento era conjunto que desarrollasen algún ejercicio de atención elegido cuando se levantaban cuando comían cuando se duchaban cuando paseaban cuando hacían alguna actividad instrumental como limpiar etc. ¿Qué resultados hemos encontrado? a nivel intragrupo lo que observamos es que el grupo de atención el grupo de mindfulness no ha perdido la puntuación en dos años este aspecto es muy novedoso porque el resto de grupos como ya se ha constatado en diferentes estudios en el ámbito internacional siempre tienen una pérdida significativa de puntuación que no haya esta pérdida de puntuación en los practicantes del mindfulness lo que nos indica es que de alguna manera a través de estos ejercicios sencillos se están haciendo y potenciando funciones cognitivas de orden superior es importante destacar que estos datos se veían tanto en el CANCO como en el MINIMENTAL y en la breve mental test que es un test de cribado muy pequeño así que había una diferencia significativa pero eso es relevante porque son solo 10 ítems a nivel intergrupo lo que podemos observar es como el grupo estos son los datos del CANCO como el grupo de mindfulness se mantiene estable durante el tiempo mientras el resto de grupos se produce un lento pero paulatino descenso de las puntuaciones y probablemente el grupo de mindfulness solo tengamos esta tendencia entre los 18 y los 24 meses aquí vemos las puntuaciones el porcentaje de pérdida de la puntuación en función de la evolución global del estudio y vemos como en el CANCO se pierde 8,79% de la puntuación frente a los 27,37% de relajación al 21,13% del grupo de estimulación cognitiva o al 35,87% o 07% perdón del grupo control es importante destacar esto porque si nos vemos entre el 20 y el 40% de pérdida mientras que solo no llega al 10% los pacientes que practican atención al presente y esto es muy importante porque lo que nos indica es que una estimulación implícita realmente integrada en el día a día de los pacientes es algo mucho más útil incluso podemos ver las diferentes áreas en orientación lenguaje memoria que afecta a todos los datos siempre son similares y lo que nos indica es que tenemos que potenciar los programas de estimulación hacia esta área en la funcionalidad lo que si se observa es que el mero hecho de practicar algún tratamiento no farmacológico mejora la funcionalidad a largo plazo mientras que el grupo control si se produce un deterioro progresivo a lo largo de estos dos años por tanto si es importante hacer cosas para seguir siendo más útil durante más tiempo y en esto el mindfulness es tan útil como otros programas que lo han demostrado anteriormente a nivel intergrupo lo que vemos es que no se producen diferencias significativas y esto es importante entre los grupos de control relajación y estimulación cognitiva en la última medida sin embargo el grupo de mindfulness mantiene el beneficio a lo largo de todo el estudio y esto sigue significativo porque normalmente no se produce con el resto del grupo en el ámbito psicopatológico lo que vemos es que el grupo de atención al presente produce una involución o sea se recorta la puntuación tanto en en el grupo en el área de depresión como en el área de trastornos de conducta como después veremos en concreto en el Yesabak vemos como hay una disminución de la puntuación que las prácticas de mindfulness en los pacientes con demencia son útiles en la depresión en en concreto en el inventario de Hamilton lo que vemos que hay un mantenimiento de las puntuaciones en los mismos niveles que en comparación con el resto de grupos todos se incrementan de forma significativa por tanto esto nos parece indicar que el la práctica de atención es un tratamiento que es eficaz en el control de los trastornos del estado de ánimo y en comparación con los diferentes grupos lo que observamos es que se produce una diferencia significativa desde los seis meses a favor del grupo de atención al presente en comparación con el resto de grupos que suben las puntuaciones de forma significativa ya que no tienen asociado ese tipo de tratamiento ningún programa que esté directamente relacionado con el control de los trastornos psicopatológicos y por último la NPI aborda un poco los mismos resultados que hemos ido viendo a nivel intragrupo se produce una evolución tanto del grupo de relación como de control que tiende al mayor deterioro al incremento de las puntuaciones en psicopatología mientras que el grupo de mindfulness hay una pérdida y esto es muy importante porque volvemos a ver cómo la atención al presente mejora la psicopatología en la demencia por último destacar la evolución clínica de los sujetos utilizando los EDF que a pesar de que no es una escala muy útil a nivel científico si que a nivel clínico nos da un buen resultado de ver cómo va evolucionando a lo largo del tiempo los pacientes y lo que hemos observado es que en comparación del grupo de mindfulness con el grupo control se produce una diferencia significativa a favor del grupo de mindfulness cosas que no existen en el resto del grupo por tanto la atención lo que parece indicar que hace que los pacientes se mantengan durante más tiempo en un estadio entre una demencia moderada que podemos llegar a qué conclusiones podemos llegar y qué debemos valorar con este estudio que existe un consenso generalizado a la hora de prescribir el tratamiento no farmacológico y farmacológico unidos y esto lo que vemos que es útil porque simplemente no desarrollar un tratamiento no farmacológico podemos ver cómo los pacientes simplemente en el área funcional evolucionan de forma más negativa en cuanto a la evidencia científica sobre los tratamientos no farmacológicos en el área cognitiva a largo plazo encontramos en nuestro ECA que la estimulación cognitiva y el grupo de relajación no presentan una evidencia de su utilidad lo que ha demostrado en otros estudios también por ejemplo estos grupos tanto estimulación cognitiva como relajación ha perdido unos 4 puntos que estas son las pérdidas similares que se producen en estudios de los años 80 que eran estudios donde todavía no había un tratamiento farmacológico por tanto parece que este tipo de prácticas no aportan realmente a largo plazo un beneficio significativo sin embargo el programa de atención al presente presenta un efecto beneficioso en al menos 2 años sobre la evolución clínica de la enfermedad y estos resultados son prometedores especialmente en el área cognitiva pues solo se desciende un punto en comparación con los 4 puntos que han perdido los otros grupos también es importante destacar que el tratamiento basado en atención presenta un efecto protector sobre el área psicopatológica pudiendo ser un tratamiento de elección para frenar para frenar y retrasar la comorbilidad y los trastornos de conducta derivados en situaciones estresantes como indican Gautier y Martín Carrasco entre otros investigadores el GDS de Reiber que utilizamos nosotros en este estudio para asociar los pacientes lo que hemos visto que no es un criterio de inclusión adecuado y es mejor hacer puntos de corte cerrado del Minimental porque a veces lo que sabemos en el ámbito clínico que un paciente puede tener un GDS 4 pero tiene 16 puntos en el Minimental y no sería una inclusión adecuada por eso nosotros hicimos el factor de corrector con el Minimental y en el futuro creo que esto debe tenerse en cuenta y también futuros programas de intervención deberán estar basados en modelos que tengan en cuenta la realización de estudios longitudinales de al menos 2 años porque hemos visto que a lo largo del primer año no había grandes diferencias entre los diferentes tratamientos no farmacológicos y en el futuro también tenemos que realizar esfuerzos por introducir marcadores biológicos como recomiendan los criterios nuevos de la NIA a la hora de establecer lo que es una demencia tipo Alzheimer conclusiones la principal es que los resultados parecen indicar que la realización de algún tratamiento no farmacológico en general mantienen la funcionalidad por tanto tenemos que ponernos a hacer cosas segundo que el desarrollo de un programa de estimulación cognitiva mantiene esta capacidad en relación al grupo control sin embargo la estimulación cognitiva no muestra diferencia con el resto del grupo esto aunque no es fácil de explicar lo que nos viene a decir es lo mismo que otros resultados de otros estudios y es que la estimulación cognitiva a largo plazo en la demencia tipo Alzheimer realmente no es eficaz es eficaz en el ámbito funcional para mantener muchas veces un estado de ánimo mejor de los pacientes pero en la cognición no y también en tercer lugar destacar que la introducción de técnicas que favorezcan el desarrollo de la respuesta de relajación parece tener algún efecto protector en la evolución psicopatológica de la enfermedad de Alzheimer porque lo vemos especialmente en el grupo de atención plena y hasta los 12 meses en el grupo de relajación un cuarto aspecto es que la práctica de mindfulness incluye actividades de estimulación cognitiva implícita que se adaptan de forma más adecuada a la etapa del ciclo vital donde se encuentran los enfermos de Alzheimer especialmente lo que nosotros atendemos que son principales personas con una dificultad en el ámbito lectoescriptor porque muchos han sido analfabetos funcionales porque son personas derivadas de la poquera española donde no tenían una formación ni un acceso a la escuela que les permitiese desarrollar una capacidad intelectual un quinto aspecto es que el abordaje de la enfermedad de Alzheimer de un programa psicoterapéutico basado en atención en mindfulness centrado en mejorar la calidad de vida relacionada con la enfermedad parece tener un efecto protector en la cognición la funcionalidad y la prevención de la psicopatología por tanto cumpliría los requisitos que pide la FDA para que sea un tratamiento eficaz en la demencia no obstante tenemos que seguir investigando en esta línea desarrollando nuevos ECA que nos permitan incluir marcadores biológicos a modo de conclusión general quisiera destacar unas palabras que ya dijo William Jane y es que la facultad de dirigir deliberadamente nuestra atención errante constituye el fundamento mismo del juicio el carácter y la voluntad nadie puede ser dueño de sí mismo si carece de ella cualquier educación que mejore esta facultad será una educación para la excelencia en este sentido nosotros hemos estado implicados en desarrollar este primer estudio y después estudios posteriores que lo pueden ver en los manuales que hemos ido produciendo a lo largo de este tiempo en la asociación canales para el desarrollo y es obviamente esto una tarea que es sencilla de definir pero que proporcionan las instrucciones prácticas necesarias para desarrollar a lo más complejo como decía ya el propio William Jane gracias por permanecer atentos y les deseo que decidan realmente practicar este tipo de ejercicios porque son fáciles son baratos y nos permiten desarrollar una nueva tarea y una nueva forma de enfrentarnos al envejecimiento en este caso al envejecimiento patológico aplausos para a los es пу b